Hola amigos que tal, bienvenidos aquí a mi canal, aquí estamos ya listos con otro video, ya saben, espero que hayan tenido un buen fin de semana Y bueno, hoy les vamos a hablar sobre las preguntas que tengo ahí, de la que me están, no he estado haciendo, pero ¿cuánto pagaste? ¿cuánto pagaste? Les voy a decir cuánto pagué, simplemente quiero decirles a todas esas personas que están empezando, que precisamente este negocio es así Y les agradezco a todos los buenos consejos, los buenos comentarios que me han puesto ahí de ánimo, gracias, gracias a todos ustedes Y ahorita les voy a, al final del video, les voy a dar exactamente lo que pagué, por todo lo que pasé Y bueno, primero que nada, como les dice, darle las gracias a todos por sus buenos comentarios, sus palabras de ánimo, muchísimas gracias Y también a otra cosa amigos, hay una, unos que me están haciendo preguntas, que me llega la notificación Hay unas notificaciones que me llegan, que alguien comentó, que alguien hizo algo, me llega la notificación Pero cuando yo entro a ver quién me ha escrito, hay algunos mensajes que no se ven, que no se reflejan en los comentarios Así es que, no es que no quiera contestarle a todos, no es que no esté contestándoles amigos Simplemente, como les dije, hay algunos comentarios que no se reflejan ya en la lista de comentarios Solamente me llega la notificación de que alguien comentó, pero ya cuando entro a verlos, ya hay algunos que no se pueden ver No sé por qué, quizás no están suscritos, no sé qué es lo que está pasando Pero bueno, eso es lo que quería comentarles, porque no vayan a pensar algo que no nos quieren contestar o X cosas, ¿entienden? Y bueno, antes que nada, ahorita va a empezar todo este video amigos Les voy a mostrar el trabajo, el único trabajo que le hicieron al muñeco, ¿ok? Vamos para allá abajo Bueno, aquí estamos, miren Miren amigos, este es el único trabajo que le hicieron estos canijos Miren, aquí está el ICM Eso es lógico, se lo cambiaron todo completito, está nuevecito Pero de ahí, de ahí para allá Ustedes pueden ver, no tiene nada, nada, nada nuevo Yo ya le revisé los cables Ya revisé todo Nada Nada tiene nuevo Todos los cables son los mismos No hay nada que le hayan cambiado Aquí están, aquí están las baterías, pero no tiene nada No tiene nada nuevo Todos los cables son los mismos Ahorita les voy a mostrar Miren, de este lado, esta es la otra parte del tal turbo Nada No hay nada, no hay nada amigos Como pueden ver amigos, no hay nada Nada, nada Más que el ICM que le cambiaron O sea, en el bill Me aparece, que ellos me dieron Me aparece que Que le cambiaron cables Que le hicieron Cuánta cosa Bueno Ya sé, yo ya lo revisé completamente Ustedes, ahorita les mostré Parte del motor Que está ahí Donde está el ICM No tiene nada Nada extra No hay ningún cable extra Que le hayan puesto Como ellos le pusieron ahí Que le pusieron Supuestamente otro cable Que porque el cable no llegaba Y que no sé qué tanto O sea Todo eso fue simplemente Lo que le pusieron ahí ¿Para qué? Para poder cobrarme A supuestas horas Que le habían puesto Ahí Entonces ¿Qué es lo que pasó aquí? Yo todavía discutí con él Porque Me estaba cobrando Un precio exagerado Aunque fue exagerado el precio Todavía me estaba cobrando Más Más Todavía más caro Amigos Por eso es que yo Estuve discutiendo Un rato con él Ahora Como Ya les mostré todo No hay Nada No hay señas De nada O sea No hay Más trabajo extra No hay nada De lo que ellos Me pusieron ahí Simplemente Cambiaron el ICM Y lógico Que tuvieron que Ponerle la computadora Para poder saber Si el ICM Estaba dañado Bueno Todo eso Está bien Pero bueno Pues ni modo Así es Como Me cobraron Amigos Me Me cobraron De más Cosa que Pues no Yo no pude hacer Tan Tanto Porque Una Como ustedes Me dicen En los comentarios Podías Denunciarlos Podías Hacer un reclamo Un reporte Si Se puede hacer Un reporte Amigos Pero El pero Es que Como todos saben Yo le he quitado El DF Le he hecho El Dile del DF Entonces Lo que yo pensé Es que digo Si le hago El reporte Si hago algo así Quizás esta persona O sea Este mecánico Les va A decir también Bueno El camión Tiene El sistema Eliminado Entonces Ahí Me voy a meter Yo también En problemas Porque Ustedes saben Que no se Debe hacer eso Se puede Pero no se Debe hacer Entonces Por eso Es que Bueno Pues dije yo No me toca más que pagar Lo único que pude es Digo Salvar Fue algunos Algunos Cuantos Cienes Porque fueron Algunos cienes De dólares Que le rebajó Más que nada Porque Vio De plano Que Si era Demasiado Exagerado Y yo le dije Lo siento mucho Pero Ese dinero Yo no te lo puedo pagar Entienden Entonces Aquí es donde Dice uno Bueno O sea Existen Talleres Que si realmente Se pasan De pasan de lanza Que te Te cobran de más Te ponen A Como decir Trabajo Que no hacen Nomás lo inventan Porque Para eso Precisamente Quieren llevarse Tu camión Al taller Para inventarte Cosas ahí Y bueno Pues ya De ahí Como le digo Se rehusaron A todo No me dejaron Ver el camión Hasta que no les pagara Y todo eso Entonces Yo pienso que Ellos se agarraron También Porque Si este Vato dice algo Si esta persona Manda a traer A la policía O algo Pues Me imagino Que iban a querer A joderme Con lo del Con lo del sistema Del Diel Pero bueno Entonces Yo simplemente Lo dejé Lo dejé pasar Y les pagué Ahora La pregunta Del millón Que quieren ustedes ¿Cuánto pagaste? Me dicen ahí ¿Cuánto? Dinos números Dinos Bueno Ellos El bill Que me dieron Primero Cuando yo estuve Pileando con ellos El bill Primerito Amigos Fue De nueve mil Quinientos No Nueve mil Seiscientos dólares Nueve mil Seiscientos dólares Amigos Lo que me estaba cobrando Este taller Entonces fue cuando yo le dije No lo siento Es mucho dinero Yo no te puedo pagar eso Es demasiado dinero Y este Y estuvimos ahí Peleando Porque me había puesto Treinta y un horas Amigos Treinta y un horas De trabajo O sea Son treinta y un horas Me la está cobrando A ciento treinta y cinco La hora Yo la vez pasada No sé ahorita Pero la vez pasada Que yo metí el camión Cuando lo agarré Que le hicieron un update Que todavía traía De lo de la ¿Cómo se llama? El del sistema Del DEF Todavía le hicieron El update Le hicieron en la En la compañía En el Digo en el dealer Todavía ellos Traía garantía Y ellos se lo hicieron Ellos Me pusieron ahí Que cobraban Ochenta y cinco dólares La hora ¿Entienden? O sea Ochenta y cinco dólares La hora Estos cabrones Me pusieron a ciento Treinta y cinco dólares La hora ¿Te imaginas? O sea Ciento treinta y cinco dólares La hora Entonces Pues bueno Ya Ni modo Dije Pues está bien Lo tuvimos que Lo tuve que pagar Pero no No pagué todo O sea Como les digo Fueron nueve mil seiscientos Del bill Y como estuvimos Discutiendo Le bajó Le quitó siete horas En total Pagué ocho mil seiscientos dólares Amigos Ocho mil seiscientos dólares Simplemente Por cambiar El ICM O sea Ya ha incluido El ICM Ya ha incluido Lo de la La reca Todo eso Y el trabajo Que supuestamente Ellos Extra Que ellos hicieron Entonces Es demasiado Fue demasiado dinero Yo sé que fue demasiado dinero Pero Estaba tirado en la carretera Trenía La trailer La cargada El broker Ya me estaba Ching y ching Y ching Ahí Que cuando va a ser la carga Que ya me la retuviste Mucho Y que No hombre Ya saben Como son los brokers Hay algunos que no entienden Se te quebró Y no entienden Y bueno Desafortunadamente Solamente Pues tengo un camión Si tuviera dos Entonces No me hubiera importado Entonces Si el camión Quizás en ese tiempo Pues ni siquiera Lo hubiera metido Al taller ¿Por qué? Porque Cuando tú tienes Tu propio camión Tú lo puedes jalar Puedes rentar El fierro Para jalarlo Y te lo llevas Con el otro camión Pero bueno Nomás tenemos uno Y me tocó meterlo Pero Básicamente Ahora Sí sé que Es mejor Llevarlo a un truck stop Más cercano Que tengas Aunque te cobre Un poquito más La reca Pero ya sabes Que En un truck stop Como lo que es La TA La Pilo La Love Ellos Sí te cobran Un poquito elevado La hora También No tanto Pero sí te cobran Un poquito elevado La hora Pero te cobran Lo que es A las horas Que ellos ponen Que supuestamente hicieron No le ponen Exagerado Porque ya me han hecho Uno que otro Trabajito Antes En un taller En un truck stop Y no le ponen Precios exagerados Amigos ¿Entienden? Entonces El total que yo pagué Fueron 8600 dólares Esto amigos No es para que se asusten Todos aquellos Que van empezando No es para que se asusten No siempre va a pasar Vamos aprendiendo En cambio Yo estoy aquí Precisamente A mí me pasó Ahorita yo les estoy pasando Esta experiencia Se las estoy contando A ustedes Para que ustedes Tomen sus precauciones Para que no les pase esto Para que miren Exactamente Si se llegan a quedar O algo en el camino Tengan precaución En que taller se va a meter Es mejor Como les digo Llevarlo a un truck stop Ya si en el truck stop De plano no le haya nada Entonces Pues que te dicen No pues tengo que meterlo Al taller O algo Meterlo Pero ellos también Buscan la manera De hacer las cosas Y bueno Como les digo Eso va para Como les digo Para los que están empezando Para que vean Que por qué es el motivo Que tenemos que aprender A manejar el dinero A tener nuestras finanzas Correctamente Hacer nuestras finanzas Porque pasan estas cosas Si no tienes dinero Y así cheque tras cheque Que vienen Te lo gastas Te acabas Y como quiera La otra semana voy a ir Y mi camión anda bien Si Pero son máquinas Son máquinas Que están propuestas A quebrarse En el camino O donde estén Que estén Son máquinas Amigos Y esto puede pasar Así es que Como les digo Mi consejo es Que siempre tengan Su Guardadito Su dinero Aparte Para el camión Si están Haciendo ahorita Ya si tienen Su propia autoridad Y todo Tomen Tomen Su cheque Como si fueran Su propio Chofer De ustedes Y lo demás Es de la compañía Así siempre Nunca se van A estar Quedando sin dinero Siempre van a tener Algo Para cualquier cosa Que pase En el camino Y bueno Quizás no están Suscritos Quizás Solamente comentan Ven el video Y les quiero agradecer Que ven el video Comentan Y todo Pero si no están Suscritos Quizás No Por eso Es que no me deja Ver el video No me deja Ver el comentario Disculpen Entonces Espero amigos Que se la pasen Bien Espero que Trabajemos Trabajen a gusto Esta semana Yo ahorita Estoy aquí En Laredo Estoy cargando Ya desde la mañana Llegué Ya sabe Como es esto Llegué Con la carga Que Dí el número De pick up Y todo Digo llegué a cargar Dí el número De pick up Y me dicen Tu carga No es para hoy Esa es para mañana Ese pick up Y estoy hablándole Y esta Se tomándose el tiempo Y le digo A mi despachador Digo Oye Sabes que Ya Cancélala Y pon Búscame Otra carga Digo Porque No vamos a perder El tiempo Aquí esperando Digo Se toman Dos Tres Cuatro Horas A veces Para arreglar eso Y a veces Te dicen Sabes que Siempre no se pudo Entonces digo Cancélala Y búscate otra Y busco otra Y vine aquí Amigos Y llegué a levantar La otra carga Y resulta que Tampoco estaba O sea Apenas estaba Cruzando En el puente Y ya Ahorita aquí Ahorita son las Seis y media Ando aquí Desde la mañana Que comencé Ya Ya tengo Poquitas horas Ya nomás Tengo como Cuatro horas Y media Creo Cinco horas Cuatro y media Por ahí Para manejar Se me está yendo El tiempo Se me fue el día Nada más Aquí lo que es Cargando Pero ya Ahorita ya Me están cargando Yo creo que En un rato más Terminan Ojalá Y Y me carguen Bien Porque esta persona Que me está cargando No es El de los cargadores A los cargadores Ya se fueron Este simplemente Le está haciendo el favor A la bodega De cargar O sea Ojalá Y esté bien cargado Voy a pesarme Saliendo de aquí De Laredo Porque no quiero Meterme en problemas Voy a pesarme Ojalá Y esté bien cargado Y si no Pues no me va a quedar De otra más Que si va muy mal Esperarme Hasta mañana A venir otra vez Aquí me la arreglen Porque no sé No puedo irme Mal cargado ¿Entiendes? Esperemos Y todo esté bien Para podernos salir Y bueno amigos Aquí estamos Ya saben Cualquier pregunta Aquí estoy En lo que les pueda ayudar Y nos vemos Hasta el próximo video Y no se olviden De darle like Y vamos a cuidarnos Siempre entre todos Siempre cuidarnos De esos talleres Si alguno de ustedes Encuentra algún mecánico Igual Algún taller Que en cualquier otro estado Pues ya saben Háganlo saber Como quieran A todos Para que Todos Tengamos precauciones Y nos cuidemos Unos a otros En la carretera Amigos Ahí estamos ¿Eh? ¿Entienden? Nos vemos Hasta la próxima